Trabajé rica y apaprona voy, y hoy hay una peña nueva, y más la gente que está hablando a que a viajar no hay que tener la vez. Y ahora que salió, pico de la ala pa, y ando en pipita pa, y toda su ilusión. Allá van, allá van, no vengas en el entierro, son duros como el hielo, y madre que emoción. ¡Ay, qué peñita, qué peñita! ¡Eh! Hay un varón colorado en la esquina de la frata, hay un varón colorado con tu esperanza que se apague, manda a cantar y así voy, a sacar la libretita y un duro que me activa. Con el corazón perdí bien, en el mundo lo mejor, lo que está más adelante, yo tengo el humor, el ángel de los lloros, allá el meta de vos, los lloros de la tampa que valiente son. Allá van, allá van, los chicos de la tampa, bailando en pipi-tampa, con toda su ilusión. Allá van, allá van, corriendo en el entierro, los lloros como el hierro, el padre de vos, Dios. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!